Hola que tal mis panas, yo soy Dicrack o Dicrack como queráis. En el anterior vídeo obtenimos algunas gemas para un tiburón que esta oferta. Este tiburón de aquí, que cuesta 170 gemas. Conseguí fuera de cámaras las demás gemas que faltaban para comprar el tiburón. Podéis ver la información leerla porque me da flojera leer xdddddddddd. xddd como baila la mamá tiburón. WTF, ahora sé donde estaban todos los tiburones, nos creáis que no conozco todos los tiburones de Hangry Shark World. El tiburón zombie tiene una bonita textura, a mi me encanta. En fin, vamos a jugar con nuestro nuevo tiburón. Jugaremos en dos mapas así que preparaos. Este tiburón está mamadísimo con la armadura, ya que habéis visto no ha tomado casi nada de daño, por las bombas. El tiburón se encuentra en... ¡Nos vemos! 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 El tiburón cuando empiezas a jugar no tiene tanta vida pero muy resistente. Nuestra primera gema xdddd. Nuestro objetivo es eliminar al tiburón atómico, por si no sabéis que tiburones ya lo veréis. Ya encontramos su guarida donde está el tiburón atómico. Nuestro objetivo es eliminar al tiburón atómico. Nuestro objetivo es eliminar al tiburón atómico, por si no sabéis que el tiburón atómico, por si no sabéis que el tiburón atómico. Vamos a equipar a nuestro tiburón para que quede más bonito. No ha estado mal, pero ahora jugaremos en el último mapa así que preparaos. Nuestro objetivo es eliminar al tiburón atómico, por si no sabéis que el tiburón atómico, por si no sabéis que el tiburón atómico, por si no sabéis que el tiburón atómico. Creo que hay suficiente comida para nuestro tiburón. Nuestro objetivo es eliminar al tiburón. Lo que me gusta del tiburón es su textura, es la verdad super bonita. Gracias por ver el video. 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 No sé que tiburón comprarme todos me encantan xddddddddd, tu cual crees que es mejor dímelo en los comentarios. Y por cierto panas si queréis ganar oro pues iros al mapa de China, el primer mapa que jugamos y con un mega frenesí y un imán ganarás mucho oro. A mi me parece un tiburón muy bonito con esta textura. Bueno mis panas adiós.